El fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México presentó ante el jefe de gobierno del Distrito Federal Marcelo Ebrard el portal web www.guiadelcentrohistorico.mx el cual sustituye a la guía impresa, un medio que busca abrir los horizontes del primer cuadro de la capital del país a México y el mundo. Esta guía va a estar actualizada al día porque tenemos un sinfín de actividades en el Centro Histórico, culturales, artísticas, de todo tipo. En la guía virtual se informa al visitante de los sitios de interés del Centro Histórico, sus hoteles, restaurantes, cafeterías, vida nocturna, museos, galerías, entre otros atractivos. El Centro Histórico de la Ciudad de México, hay que recordarlo siempre, es uno de los bolígones urbanos con más museos y centros culturales en el mundo. Tenemos 65 centros culturales y museos y solamente competimos o solamente nos compiten Manhattan y Paris. Se ve ahorita más despejado, se ven más limpio, no hay mucho vendedor. Yo creo que con la historia se ve muy bonito, se aprecian los monumentos. Los edificios, es falta de mantenimiento, siento. Se pueden hacer mejores cosas todavía. Hay mucha mezcla ya de cosas muy nuevas con lo poco que queda de los edificios. Están muy chidos como para dar el rol y despertar un rato la mente de lo de la vida cotidiana. Gracias. Gracias.